¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí os traigo el primer episodio de la nueva serie de los viernes. Rearm of Arcania 3, La sombra sobre Riba. O más bien, Shadow sobre Riba, porque lo vamos a jugar en inglés. Tengo la versión original de este juego en español, pero la traducción es tan, 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 tan mala que es más difícil saber qué te están diciendo si juegas con la traducción que si lo juegas en inglés. Incluso aunque no sepas inglés, porque muchas de las cosas de la traducción en español no tienen sentido ninguno. Parece que está hecho como probablemente con un Google Translate de 1997, que bueno, pues no está a la altura de Google Translate. O como suelen pasar muchas cosas, yo tengo un primo que sabe el idioma, te lo puede traducir y nada, total, era para el público español. ¿Qué más da? El resultado es que, pues la traducción es eso, es un desastre, es muy difícil saber qué significan las cosas y, y bueno, o sea, está llena de sinsentidos. Eso sí, tiene voces, ¿vale? Lo cual es todo, todo, todo un logro para un juego de 1997 de PC. Así un poco generalista. Respecto al juego, tercera entrega de Rian of Arcania, una saga que me gusta mucho, jugamos el Star Trail, que es el segundo en el canal, hace ya, no sé, dos años o así. Tal vez más, probablemente más. Y bueno, tanto el 2 como el 3 son juegos que me gustan mucho. El primero está bien, pero es bastante duro. No puedes disparar en diagonal, por ejemplo, lo cual hace los combates por casillas un poco incómodos. Pero bueno, no vamos a jugar al 1, vamos a jugar al 3. Entonces, ¿señalar algo antes de empezar? Bueno, sí, el juego, para mí en 1997 la verdad es que ya se estaba quedando un poco viejo. Es la segunda versión del motor que usaron para Star Trail. Tiene un 3D un poco mejor, ¿vale? Pero bueno, los combates siguen viéndose igual que en el 2 y mucho de la interfaz sigue siendo la del 2 y se nota, ¿vale? Y ya empiezan a pesarle los años. El juego, vamos a jugar la versión, ojo, que también lo tengo original en inglés, ¿vale? Tengo original en las dos versiones. Tengo la versión Trilogy, ¿vale? Que trae un disco con el 1 y el 2 y otro disco con el 3. Y trae un disco específico con el 3 porque el 3, el Shadows Overriba, tiene, a diferencia del 1 y el 2, sonido de CD. Entonces tiene pistas de audio. Entonces, claro, no puedes meter los otros juegos ahí tal cual sin cambiar un poco esto. El resultado de tener pistas de audio es que de vez en cuando se parará el juego para cargar el audio cuando haya loops de música. No es muy duro en este juego, pero habrá algún saltillo. Y la segunda consecuencia de tener música de CD es que suena peor, ¿vale? La música del 2 suena que te cagas, los midis esos. Entonces, la música de CD de este juego, pues bueno, pues suena como suena. Está bien, pero no es nada del otro mundo. Por cierto, todavía tengo aquí esto. Esto lo vamos a borrar porque está apuntando a la misma carpeta que el otro. Pero el caso es que me había puesto a grabar el vídeo y lo había puesto en español. Y es que cuanto más, más jugaba, peor. Así que nada. Bueno, tenemos los personajes del segundo juego. Así que nada. Nos preparamos y vamos yendo. Yendo. Vamos empezando la aventura. Este juego es bastante distinto al segundo. Sobre todo en cuanto a tamaño del mundo. Porque va a centrarse en Riva, una ciudad portuaria y sus alrededores. En lugar de ser un viaje por toda una región. Y bueno, este vídeo inicial no tiene sonido, ¿vale? No tiene sonido ni en la versión en inglés, ni en esta versión. Así es la vida. Pero bueno, ahora enseguida empieza la intro, intro. Y ahí podremos... Ya sí hay sonido. Y bueno, ahí están Atic, los creadores del juego. Y publicado por Sirtec. La versión en español está publicada por Topware. Y bueno, supongo que son los que hicieron la pésima traducción. Y decente doblaje. Es decir, doblaje no es nada del otro mundo, pero funciona. Y bueno, ya está. Y bueno, ya estáis estoy encontrando. Y bueno, ya estáis. ¡Suscríbete al canal! 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 en español pone los elfos de los bosques Idril acabó enfermo el combate así que aquí está los labios de Idril tienen un color amarillento tiene fiebre alta con sudores y temblores severos está bastante jodido el pobre y tenemos aquí el wolf knife también conocido como el cuchillo para lobos en la versión en español esta es horrible vale veis ahí ha habido una pequeña parada que he movido el ratón y no sé he cambiado todo lo demás porque estaba esperando a que el cd cargara veis por ejemplo aquí pone protección en español pone coraza de protección ¿por qué? no lo sé vale wisdom que es sabiduría en español es it que no diría igual es inteligencia bueno pero entonces in que sale aquí abajo que es inteligencia ¿qué significa? no sé es 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 un despropósito la traducción vale así que no la he usado están cambiando los nombres de los dioses también además bueno en cualquier caso como veis un detalle es que tenemos todo lo que teníamos en el juego anterior vale tenemos el el arco de arterión por ejemplo que está muy bien no es mágico eso sí y todo el mundo lleva girdles of might que si recordáis dan cinco puntos de fuerza extra que nos permiten pues bueno cargar con todo el equipo que llevamos entre otras cosas pero además nos mejora el ataque vamos bastante bien pertrechados pero estamos un poco en la mierda tenemos anillos que no hacen nada pero que los llevamos porque porque no tenemos la bola de cristal que usamos no me acuerdo si la llegas a usar en el 2 un elixir de sabiduría que sube la sabiduría un tiempo el libro de recetas tenemos cosas de escritura ah vale tenemos el set de alquimia este lo usaremos aquí bastante creo yo no recuerdo muy bien las skill values aquí de cada uno tú no tienes survival pero tienes hacías tour alquimia es que ya no me acuerdo de esto alquimia 9 sí y si miramos a Brienne alquimia 6 ¿qué teníamos con con Brienne? Brienne tenía curar ¿no? bueno tenía 8 puntos de arcana y lore arcana y lore creo que queríamos subir herb lore vale vamos a hacer que ya sea la que se ponga a buscar hierbas como digo este juego está centrado en la ciudad de Riba que es una ciudad portuaria y además es la única ciudad que hay en el juego y cuando sales al exterior en lugar de ser como en el anterior que tenías días de viaje y el mapa ese con el caballo y todo eso lo que tienes es un mapa que puedes atravesar como cualquier otro mapa del juego en primera persona así que en ese aspecto es distinto pero una cosa que pasa en este juego vamos a salir de vez en cuando cada vez que necesitemos dinero vamos a salir porque recoges hierbas y te te inflas a pasta vamos estoy mirando como que personajes ah vale aquí tenemos todo lo de tratar heridas 11 tratar enfermedad 9 tratar veneno 6 vale y tú tenías tú ibas con armas de filo hachas vale creo que tú también armas de filo y hachas y 6 puntos se han desarmado por algún motivo tú ibas a espadas solo espadas bueno y hay espadas a dos manos por si que hay alguna de hecho de hecho si miramos a Targos probablemente tenga en su inventario un mandoble el mata dragones aquí está dragon slayer y tenemos la espada de Arcerion que es mágica pero está un poco un poco dañada 6 a 11 con espadas esta es 4 a 9 pero es mágica no sé si será a ver ataque menos 2 parry menos 2 creo que eso es peor que ataque más 3 y parry menos 1 si las espadas de Arcerion está muy bien lo que pasa es que está hecha mierda vale llevamos un montón de hierbas vamos a ver bien lo que tenemos en el inventario todo el mundo literalmente tiene un cinturón de fuerza maravilloso Felsen y va hasta arriba fíjate tenemos no puedo ver lo que hay ahí está el disco cargando otra vez he pulsado el botón derecho y sin querer he salido vale quiero mirar si tenemos no hay no hay anillos vale tenemos una garra de dragón creo que esto lo podemos vender esta estatuilla la podremos vender simboliza el sinnombre vale tenemos una palanca así que eso guay Felsen puede preparar o sea reparar las las armas tiene un escraja 4 a 9 tiene otro en el inventario y un hacha se siguen rompiendo está rota está un poco rota vale si recordáis las armas se hacen trizas y entonces se ponen a pegar puñetazos tenemos una receta de un depósito una receta muy bien un no es una receta metimos algo en el banco y no fue a por ello al final del juego es lo que pasa vale todo el mundo tiene tiene pertrechos un veneno que no puede usar esto lo podemos vender los venenos son carillos tenemos aquí un montón de hierbas incluyendo algunas que nos pueden curar vale tú tienes todas las flechas que puedes necesitar y tienes el cinturón este que mejora la necrofobia que es esto de aquí que creo que en español aparece como MM de miedo a los muertos os recuerdo para los que no estuvisteis en el primer juego estos son los atributos de los personajes coraje sabiduría carisma destreza agilidad inteligencia y fuerza he intentado decirlos cuando estaba grabando el otro vídeo en español mirando las letras y no tenía ni puta idea vale creo que fuerza está como fortaleza inteligencia es inteligencia el resto ni idea WD o sea wisdom salía como IT eso es lo que recuerdo y coraje salía como CO pero teníamos estos son aspectos negativos del personaje vale esto es miedo a lo sobrenatural estos los quieres bajos estos los quieres altos vale los magos por ejemplo tienen un límite de sobrenatural porque obviamente no pueden tener miedo a lo sobrenatural se hacen magia pero bueno sería sobrenatural AC no caigo ahora CL claustrofobia AV es avaricia N es necrofobia CU es no me acuerdo ahora mismo tampoco como es mejor de subir de nivel no me acuerdo que era y VT tampoco CU es curiosidad y VT es violent temper o temperamento violento vale cuando por ejemplo Idril es muy calmado dice esto pero es bastante curioso y AC sería no me acuerdo que era AC pero bueno básicamente estos atributos los va a usar el juego si algún personaje tiene más de cierto valor pues en diversos momentos harán cosas o no vale básicamente el personaje más curioso será el que meta las manos donde no debe el personaje con más necrofobia pues luchará peor contra los muertos vivientes o le pasaran movidas o lo que sea vale 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 pues hecho esto ah mira tenemos un casco de más y tenemos este amuleto que no hace nada tampoco vamos a tener que vender unas cuantas cosas y vamos a tener que curar a la gente pero bueno lo primero que vamos a hacer va a ser hablar con esta buena moza del templo de Travia una pena que vayamos a escucharla en inglés pero bueno tiene subtítulos de todas formas ahora os aviso que es lo que nos está contando porque este juego también es bastante sandbox como veremos es muy abierto el orden en el que hace las cosas es un poco a tu aire y puedes empezar varias cuestas a la vez y simplemente dejarlas o sea tú avanzas hasta que no podáis más y luego pues vuelves y y continúas y cosas así intentaré hacerlas del tirón obviamente porque pues más o menos tengo en mente una ruta que es la que seguí la última vez que me pasé el juego en la que bueno vas a hacer una cosa y la haces vale no vamos a estar volviendo a la ciudad cada dos por tres pero bueno al principio igual sí en cualquier caso hablemos con esta buena chica allow me on the other hand many citizens believe them to be behind the orc uprising the whole berkins may have found a way to control some of our citizens as well couldn't you as strangers try to find out more vale bueno pues resumiendo hay problemas en la ciudad de arriba vale hay gente que empieza a comportarse un poco raro y tal pero lo que más problema parece que hay es un ataque previsible ataque de los orcos a la ciudad ha mencionado los holberkians que salen aquí estos en español son los elforcos vale porque como son medio elfor medio orcos son los elforcos no los holberkians vale pero bueno en esta ciudad en arriba hay una comunidad de holberkians o elforcos y bueno la gente les está acusando de estar ayudando a los orcos para el tema del ataque y bueno puedes hacer algo entonces vamos a preguntarle varias cosas primero vamos a preguntarle por la ciudad ha estado sucediendo algo extraño en arriba últimamente los clérigos del templo de Firun que en español no se llama así están teniendo algunos problemas el cementerio parece que está encantado si preguntamos más no se me ocurre más vale los orcos no estamos muy convencidos en esa llamada conspiración de los orcos y los holberkians yo no podía creerlo obviamente en amarillo es lo que decimos nosotros y en blanco es lo que nos responde yo misma no podía creérmelo estás quitándome las palabras de la boca pero todo el mundo habla de ello y hay evidencia que apunta en esa dirección si tan solo pudiéramos encontrar que es lo que o si tan solo pudierais encontrar que es lo que está pasando realmente si preguntamos por los holberkians creo que es lo mismo sí no tienes más información sobre los holberkians nadie sabe de estos mestizos no sabe mucho nadie sobre estos mestizos lo siento pero es todo lo que sé vale creo que si hubiese preguntado por los holberkians primero nos habría dicho lo mismo que nos ha dicho con los orcos y luego al preguntar por los orcos nos habría dicho ni puta idea vamos a preguntar por travia que es una diosa de algo no sé no me sé los dioses de este setting más que un par de ellos hay muchos visitantes en tu templo sí todos los que no tienen comida o cobijo encuentran lo que necesitan en la casa de la diosa arriba es una gran ciudad y tiene muchos habitantes necesitados podemos preguntarle más por travia ¿puedes decirnos más sobre travia? ya que no sé sobre travia la madre travia representa el hogar la hospitalidad las costumbres morales y la confianza todas las virtudes que forman lo básico de la vida para la vasta mayoría de la gente la la sacerdotisa vale creo que esto que sale en azul es como descrito la sacerdotisa se esfuerza mucho en propagar su culto sobre ti ahora debo continuar con lo mío que travia te proteja y ya está se acaba la conversación vale pues vamos a hacer una cosa lo primero que vamos a hacer va a ser guardar una nueva partida no más quiero el nuevo perdón vamos a guardarlo como episodio 01 nice y vamos a continuar y bueno podríamos donar de hecho no sé cuánto dinero tenemos estaría bien saberlo 120 ducados no está mal no está mal vale pues bueno estamos hechos mierda como podéis ver así que vamos a salir del templo podemos pedir un miragro pero no parece apropiado y otra cosa que no teníamos en el juego anterior pantallas de cargas y bueno aquí estamos y el motor 3D ha mejorado un poco podéis ver allí por ejemplo que hay hay cosas pues eso pues un poco más complejas vale aún así es muy similar a como era vale entonces la cosa aquí es si miramos el mapa tenemos muy poco mapa pero en arriba podemos encontrar un mercader de mapas primero que vamos a hacer va a ser intentar tratar a Idril de su enfermedad lo va a intentar Brienne no sé si va a poder tratar enfermedad puedes evaluar no espera evaluar es oh esto es esto es evaluar el coste hostia se me había olvidado que este juego tiene más cosas de hecho hay una cosa que no sé cómo lo podemos esto es cambiar en el retrato no sé si lo podemos sacar desde aquí o es solo después de los combates pero tiene una gran mejora a este juego ya lo veremos a la hora de repartir las cosas a los personajes vale vamos a usar la skill de tratar enfermedad sobre Idril vale una cosa está clara Idril no va a dejar que nadie que ninguno de vosotros le le trate de nuevo en el futuro la experiencia ha sido suficientemente dolorosa para él por ahora no quieres entonces que te trae vale bueno pues vamos a ver si vamos a ver si podemos al menos curar a los personajes porque están todos hechos mierda no puedo vale a Astir le damos 11 puntos ha debido sacar una mala tirada de tratar cosas madre mía bueno nuestro personaje especializado en en curar con 11 puntazos en tratar heridas ha sido incapaz de tratar más heridas que las de Astir bueno estamos sin maná además maravilloso vale bueno aquí tenemos el templo esto es un río como podéis ver aquí creo que podemos hablar con un guardia por ejemplo acerco y pulso espacio efectivamente patras sulfaran creo que es un guardia bailiff bueno sale en uniforme y le dice si y podemos preguntarle por arriba dice puedes darnos algo de información sobre la ciudad estamos investigando la vieja torre de vigía en el puerto otra vez debe ser la vez número 100 vale que alguien ve un fantasma ahí por el momento ninguna de nuestras investigaciones ha encontrado nada podemos preguntarle por los orcos que es que los Holberkians están detrás de del lanzamiento de los orcos no de hecho podrías decir que los Holberkians son ciudadanos modelo calmados trabajadores y modestos la mayoría de la gente que dice que los Holberkians nos están vendiendo a los orcos no deberían estar tirando piedras ya sabes casas de cristal y esas cosas si preguntabas por los orcos no excepto lo que puedo decir de los pieles negras en los 12 te protejan en español este tío porque lo estaba probando antes dice algo de de hecho os puedo decir porque porque he sacado una captura decía los que afirman que los elforcos serían capaces de vendernos a los orcos pertenecen a ese tipo de gente que están cubiertos de mierda por todas partes en fin bueno vámonos podemos ir hacia hacia el final de esto pero aquí no tenemos nada que hacer ahora será un sitio importante más adelante en lugar de eso tenemos estos son simplemente almacenes creo ¿no? sí vamos a ignorarlos por el momento ahí nada más empezar el juego prácticamente tenemos curiosamente todavía todavía es es demasiado no espera esta no es o sí ah no vale he confundido eso de allí era una una posada esto en cambio es un burdel nada más empezar que podemos usar lo que pasa es que no sé yo si estamos no sé si sobreviviríamos podemos preguntarle a esta ex chica del coro por Riva que bueno está intentando vendernos negocio y y y bueno sus chicas nunca han estado con el forcos es lo que nos dice la venida aquí solo para hablar ¿no? pues sí nada es que sí adiós vale por lo primero que vamos a hacer va a ser acercarnos al templo de Firun que creo que está al final de la calle creo que es este no espera claro se ha ido perdón estoy mirando menos mal que tenemos una brújula que si no está al final de la calle para allá vale en la ciudad está al otro lado del puente este gigante un claro una clara mejora con respecto al juego anterior tenemos cuestas que antes no había templo de Firun debe estar por allí de hecho me faltan botones este juego de hecho se puede poner una pantalla completa incluso bueno quería venir aquí pero no así tenemos todo en SVGA muy bien combat speed vale 3D viewing far que vamos a ver más lejos estaba viendo muy cerca y puedes poner el juego en pantalla completa y bueno tienes niveles de detalle vamos a ver más lejos que el juego va va lo suficientemente fino creo como para que podamos ver todo lo que podemos ver vale pues por aquí debería haber esto es una posada creo que me he pasado debe ser este edificio efectivamente templo de Firun hi que Firun te guarde y le respondemos que Firun te guarde el Aya Karbek nos ha enviado a verte la sacerdotisa te mira con alegría debe haberte hablado de los muertos vivientes en el campo de Boron campo de Boron es una forma de llamar al cementerio Boron es el dios de la muerte vale cuando nota tu confusión la 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 sacerdotisa pues le cambia un poco la cara no dice no imagino que no nos lo ha contado así que seré yo la que os lo tenga que contar han sucedido ha habido sucesos sacrílegos en el campo de Boron por varias semanas el sirviente de Boron de allí ha sido atacado por los muertos vivientes y por supuesto estas cosas solo pasan cuando no hay guardias vigilando el sirviente de Boron Evoreus Arstiner el el como se llama el 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 no me sale la palabra el que si lo estuviera jugando en español pues pues no tendría este problema tendría otros muchos vale sepulturero la palabra que buscaba que a saber igual en español es el el cavador de tumbas no está acostumbrado bueno Evoreus Arstiner el sepulturero no está acostumbrado a que sus empleados empleados sus clientes vuelvan a quejarse del servicio y mucho menos acostumbrado a que sus clientes le ataquen aún así es o sea sigue quedándose en su cabaña en el cementerio vale no quiere marcharse en lugar de irse a una posada a un tiempo incluso incluso con el hecho de que la la ciudad le habría pagado vale porque o sea la estancia en la posada si quieres echarle un vistazo simplemente dile a Evoreus que te he enviado también podrías vale nos está ofreciendo un NPC podrías dejarte caer en la casa de Thorgrim el fuerte el enano vive un poco al sur del mercado de la plaza del mercado y va a ir a encargarse del problema él solo y me ha costado bastante esfuerzo de tenerlo vale podemos preguntarle por varias cosas por ejemplo Ifirn cuál es tu actitud con respecto a Ifirn Ifirn es la diosa o es un dios de no Ifirn es el dios no sé podemos preguntarle por Firun háblanos de Firun aquí en el norte el cazador blanco es reverenciado más que en otras regiones de Arcania solo un pequeño número de sus sacerdotes pueden encontrarse en un templo la mayoría están en la espesura enfrentándose a las fuerzas de la naturaleza no sé quién es Ifirn es otro dios pero vale algo más sobre arriba alguna alguna historia que se cuente sí se habla de un mago que vive en una torre al sur del pueblo y está llevando a cabo extraños experimentos es probablemente por eso que está viviendo fuera del pueblo nadie le habría dejado hacer eso dentro de de los muros de la ciudad y bueno esta es otra de las quests que podemos ir a hacer esta probablemente sea de las últimas que hagamos porque es es jodido es es un o sea es la mazmorra más difícil del juego probablemente podemos preguntarle por los Holberkians sabes algo de acerca de la parte que los Holberkians están bueno de qué es lo que están haciendo con los orcos desde que los orcos han empezado a atacar los pueblos de Sbelt la actitud de los ciudadanos con respecto a los Holberkians ha cambiado a peor los Holberkians por otro lado no han cambiado en absoluto no puedo imaginarme los bueno teniendo nada que ver con los orcos orcos no todo lo que te puedo contar vale no os conté nada más bueno volver a lo mío vale pues nos vamos lo primero que vamos a hacer eso de esperar el CD me va a rayar mucho pero bueno aquí hay más cosas que podríamos hacer pero aquí hay más personajes relevantes y eso en algunas de estas casas tenemos aquí una de las salidas de la ciudad podemos correr también por cierto si mantienes pulsado Shift como podéis ver y bueno tenemos uno de estos eventos random puedes escuchar el ruido desde la distancia en medio de una multitud de gente cuatro hombres fuertes llevan una manta en la que hay una pequeña figura una forma pequeña una persona pequeña vamos vale hay 12 personas que le siguen con sugerencias sobre cómo hacer lo que están haciendo mejor y y nada la multitud parece que está dividiéndose en dos facciones sobre cómo tienen que hacer las cosas tras muchos intentos fallidos Astil finalmente logra mantener una conversación con alguien de la facción pequeña estupidez locura dice la persona la vidente podría haberle ayudado igual de bien pero no quieren llevarlo a través de toda la ciudad Cuenia puede que sepa muchas cosas que nunca sabremos pero el enano es vale básicamente te habla de dos personajes Cuenia que es la vidente creo y la herbalista que es a la que le están llevando o al herbalista no me acuerdo que es lo que ha interrumpido una señora del otro lado ok un enano ha sido herido y la gente está luchando por ver a qué curandero lo llevan para tratamiento como resume Astil vale echa un vistazo a la multitud y con buen ojo se acerca un torvalo como ella que parece particularmente guerrero y aquí tenemos otra de las mazmorras otra de las quests vale la mina de los enanos ha sido atacada por los orcos y bueno aquí les echan la peta porque se están quejando o sea están discutiendo sobre quién es el el curandero mejor vale formaremos un grupo y les enseñaremos a esos estúpidos pieles negras torvalian el torvalo grita y y bueno mucha gente pues bueno alguna de la gente de su alrededor empieza a aplaudir ahí sacaremos a esos a esos a esa a esa escoria como la avalancha petó la mina hace unos años y y y bueno esto es gracioso porque el grupo de gente finalmente llega a la casa del herbalista y vale la herbalista y lo primero que hace la herbalista es echar a la gente que no tiene nada que ver con esto vale que no hace falta porque porque no es la primera vez que pasa algo así no enseguida con el nano ahí para curarle y lideros por el torvalo la multitud marcha al al mercado gritando pues cosas no contra los orcos y y bueno según nos vamos acercando nosotros porque por lo visto vamos detrás por algún motivo cuanto más nos acercamos más suave gritan y cuando finalmente llegamos al destino miramos tras nosotros porque íbamos cerca del torvalo por lo visto vale y no no hay nadie vale no hay no no hay rastro del grupo de gente que estaba gritando no ves a nadie el torvalo es el único de ellos que ha llegado hasta aquí pero viendo que los otros se le han abandonado decide atacar un poco de cerveza en su lugar y desaparece en la taberna más cercana y el caso es que nos han nos han movido vale venimos por aquí y hemos llegado hasta aquí y no es donde quiero estar antes o sea esto es el mercado el juego te dirige aquí para que entres al mercado ahí y compres cosas vale pero antes de eso bueno Felsen dice aquello de allí es el mercado aquel edificio gigante este es el mercado y es como si si Felsen muy bien gracias y bueno mira no nos podemos ir de forma abrupta casi como apareciendo del aire una vieja está delante de nosotros jajaja nobles gentes tenéis un poco de oh no es Lía tenéis un poco de 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 pan para para dar a la la vieja Lía ahí está un poco un poco de forma rara Felsen empieza a buscar en su mochila o quizás incluso un poco unas pocas monedas para la vieja Lía y bueno para en lo que está diciendo eso pues Felsen encuentra un poco de comida y se lo da la mayoría de la gente no me da nada porque piensan que la vieja Lía no se da cuenta en cualquier caso piensan que la vieja Lía es demasiado estúpida para conocer para saber está diciendo la señora esta se le va un poco nos dice la mendiga parece que está un poco senil pero Colvar se da cuenta de que sus ojos se mueven mucho ve todo lo que sucede a su alrededor Felsen saca una moneda de de su monedero y se lo pone en la mano y rápidamente la la mendiga pues lo guarda muchas gracias nobles gentes y hace una una ¿cómo se llama? una curtesis esta una reverencia y levantando la falda y se ha levantado por otro lado vale no se quita no se levanta la falda es una reverencia vaya y vamos se acerca mucho la cara al suelo la vieja Lía no es estúpida no ve todo escucha todo y recuerda todo de forma de forma pomposa la bueno se llama la obvia idiota se se toca la la frente con con un dedo Colbar está tentado a repetir el gesto pero logra contenerse y podemos preguntarle dos cosas habéis venido de lejos entonces nobles gentes bueno hemos estado en el valle de Svelte un tiempo antes de llegar aquí antes de venir aquí o nos pasamos las últimas semanas con los elfos al este de que es verdad vale porque es como acabamos en el Star Trail pero supongo que puedes elegir por aquí en las dos porque el tiempo que ha pasado entre uno y otro no está determinado vas a decirles eso has viajado mucho entonces habéis viajado mucho entonces nobles gentes habéis visto alguna habéis visto alguna vez al rey elfo bailar en la pálida luz de la luna más bien alrededor de de una hoguera pero la luna puede haber estado fuera a veces vale esto lo ha dicho Colbar por lo visto Lía la mirada de Lía está remarcada ahí remarcadamente clara cuando observa a Colbar con una expresión maligna pero inmediatamente vuelve a ella su sonrisa confundida no estoy mayor vale y continúa mirando al resto y tras una pequeña pausa Felsen le dice a la vieja lo de la piedra salamandra la star trail las aventuras a través del valle de Svelte y no sabes cuánto de ello entiende Lía pero parece que escucha escucha que está escuchando lo que le decimos con la boca abierta y hacia el final de nuestra historia de repente empieza a tararear con un ritmo de una melodía que no se escucha y y bueno Colbar que no es idiota de repente se da cuenta de que le hemos dicho a la vieja esta más que nadie de los que nos hemos encontrado en todo el pueblo a la vez vale juntos quiero decir todo lo que le hemos contado a todo el mundo esta señora sabe más y nada Colbar empieza empieza a echarle ahí miraditas a la esta ahí de de un poco suspicaz pero que probablemente no sea tan tan idiota como como pretende ser pero pero bueno su comportamiento ni confirma ni contraíce las sospechas y sin sin hacer más caso de de las palabras de Felsen de repente la vieja lía coge y se pira aún en su trance extraño y aparentemente incapaz de percibir la realidad mundana vemos como se marcha la mendiga hasta que ya no la vemos porque está muy lejos y entonces nosotros también nos vamos pues eso básicamente nos ha detenido y nos ha obligado bueno no nos ha obligado no hemos contado es difícil saber si nos ha obligado o o sea si nos ha hecho algo o somos somos idiotas vale creo que he venido por el lado que es teníamos que dar esta vuelta y es una puede ser una casa de estas por cierto podemos escribir en el mapa porque es un gran juego de hecho sí creo que es en esta zona es una de estas de por aquí tienen ah este de aquí creo no este es hola se llama Gormdor Dredge Trade ¿qué tal el negocio? sí bueno tirando no hay mercancía del Valle de Svelte porque bueno por los orcos así que la mayoría de las cosas vienen por barco obviamente los precios aquí reflejan eso pero la gente ha empezado a pensar bueno y la gente ha empezado a pensar antes de darle el dinero vale antes de pagar por cosas que igual no necesitan porque se van a quedar sin pasta vale arriba vale nos vuelve a hablar del pago pero si le preguntamos por noticias de cosas de estas rumores hay un tío muy raro que vive ahora ahí en la torre en la vieja torre al sur del pueblo está experimentando bueno de la ciudad está experimentando con animales y estoy seguro de que de que está compinchado con demonios también vale ¿qué vendes tú? bye vale este es un este no es el que quiero este es un mercader de bueno es de herramientas y eso que está bien pero no es lo que quiero de hecho no sé si quiero venderte cosas más bien probablemente podamos venderte todos los amuletos y estas cosas que no valen bueno tenemos lo que valen pero que no no sirven para nada esta no sé si podremos hacer algo con ella con el depósito no sé si van con este juego siquiera no me acuerdo la garra de dragón la podemos vender la estatuilla la podemos vender y son 11 ducats este anillo el amuleto espejo yo creo que no hace nada pero bueno lo vamos a llevar por el momento este otro anillo no hace nada tenemos dos anzuelos vamos a deshacernos de uno y la bola de cristal esta a ver si el juego nos deja vale yo creo que creo que la puedo vender también que no hace falta siempre podemos comprar otra si realmente hace falta es barata según esto no sé cuánto estamos vendiendo 51 ducats tenemos 120 vale bueno si os fijáis le hemos dado uno de plata a la vieja así que 119 pero vale vamos a vender y no me acuerdo quién hace el hackling quién era el que se le daba bien vender ¿era Astir? ¿o era Felsen? vamos a hablar con Astir 13% no era Felsen la que tenía mejor pero bueno no es descuento esto es mierda he vendido algo he vendido algo que no tendría que haber vendido Felsen ha perdido su resistencia a la magia sería el amuleto o algo de eso bueno no pasa nada no pasa nada hemos vendido un objeto aunque bueno en fin este era el sitio al que quería ir solo solo hemos perdido uno de resistencia a la magia o dos vale esta es Elia 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 Orts la fabricante de mapas si vamos con ella Riva no eso no lo que orcos no cree nada de la conspiración quiero quiero comprar ah vale vale aquí está ya no sigamos a la salida cuando nos grita hey si no eres familiar con la ciudad puedo venderte un mapa de la ciudad por solo 20 ducats yes es un poco caro pero es muy útil dice Felsen y paga y ahora si miramos el mapa tenemos el mapa entero con lo más importante notitas de que es lo que hay en cada sitio relevante vale como el armero una posada el templo de Fex una tienda de el el conbini vale los baños públicos donde tienes que ir porque en este juego por ejemplo una cosa que haces es entrar en las alcantarillas y sales oliendo a mierda vale y entonces pierdes carisma vale porque huele a mierda entonces tienes que pasar por los baños públicos para lavarte la escuela elemental el fabricante de arcos y aquí está Cuenya Stardust y bueno estamos hechos mierdísima así que lo primero que vamos a hacer va a ser estoy yendo hacia lo que no es quiero ir hacia este podemos ir a hablar con Cuenya la espérate vamos a ver donde está una cosa que me gustaría hacer de este juego o sea hacer en este juego es alejar la cámara vale Belona Huisdorn está aquí vale y va bien entonces tenemos que dar toda la vuelta Belona Huisdorn es la herbolaria espérate quiero salir hacia el oeste y luego dar la vuelta eso es al otro lado de esta pared para un primer episodio no estamos haciendo mucho no hemos hecho nada en absoluto no hemos tenido combate no hemos tenido nada pero bueno tenemos que ponernos un poco al día espérate eso es salir de la ciudad ya me paso no esto es una posada ah es esta aquí no tiene no tiene cartel fuera no grita la herbolaria mientras que podamos decir nada vale no no podemos hacer nada porque está está tratando el enano entonces está ocupada vale pues en lugar de eso vamos a ir a hablar con 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 la vidente porque una cosa que quiero es tratar a Idril antes de que de que se muera nos hemos chocado con un borracho o sea Colbar se ha chocado con un borracho con un marinero borracho le dice que no puedes ver a donde vas y Colbar intentando ser educado se aparta y se escucha como el el marinero pues se cae de morros y ya está lo hemos dejado caer y ya quedaba ahí en el suelo Colbar es muy educado vale la vidente está aquí a mano derecha bajamos por aquí y tenemos esta zona a ver espérate que miremos el mapa es algo de por aquí ¿no? no este es el fabricante de instrumentos oye no lo había visto antes espérate una cosa ah está en he venido por por este camino y es era más espérate a ver oeste quiero volver vale hay otro camino más al norte más al norte de esto ajá aquí eso es vamos a ver qué nos dice la vidente dónde era es esta primera casa es esta primera casa Cueñía aquí está me puedes curar bueno si pulso el derecho aseguro que estoy haciendo lo que es trata la enfermedad de Idril 104 platas son 10 2 cats pero bueno es fiebre de batalla la puedes tratar sí y puedes tratar las heridas de Targos es un poco caro diré no puedes ver el futuro por un un ducat puedo intentar percibir un un poco de del dominio de Satinaf pero no puedo garantizar de que no puedo garantizar que nada de lo que vea sea sea se vaya a cumplir hay un pentagrama en una superficie en una mesa redonda Cuenya pone cinco pequeñas luces en las esquinas y bueno así que empieza que básicamente nos lee el futuro sale sudor en la frente y pone ahí en plan se le va un poco y bueno cuando vuelve en sí está cansada y nos mira y dice creo que me temo que eso no ha ayudado os vi a a todos vosotros luchando algo que parecía similar a una una araña pero del tamaño de una casa a veces Satinaf me envía las visiones más extrañas cuando intento entrar en sus esferas es gracioso si habéis visto la portada del juego vale pero bueno vale pues hemos empezado bien le hemos quitado a Felsen un amuleto de resistencia mágica una pena porque bueno no sé en cuanto estaba luego lo miraré cuando cuando esté haciendo el vídeo pero bueno quitando eso al menos hemos curado de drill tenemos un mapa de la ciudad y la semana que viene podremos venir al campo de Boron que está aquí si no me equivoco el templo de Cha tenemos un bueno haremos muchas cosas vale tenemos que el templo de Raya donde está el campo de Boron cementerio vaya tendremos que pasar por el mercado también y eso y curarnos y prepararnos un poco castillo de arriba ahí tendremos que entrar posada por ahí el campo de Boron estaba ahí a este a este lado o sea que era pues esto básicamente que el cementerio estaba por aquí pero aparentemente no aparentemente no me acuerdo lo suficiente del juego para saber las cosas templo de Fex la posada hay una posada que es relevante más adelante si os fijáis en en el en el punto de la fabricante de mapas pone que son los mejores mapas en precio favorables tiene la nota es su nota vaya pues no sé no me acuerdo dónde están pero lo encontraremos cuando toque porque es básicamente es la ah coño aquí está había dicho que era la entrada pero no aquí está cementerio pues no sé la entrada entonces supongo que será la entrada norte la que tenemos que aquí tenemos salida de la ciudad vale pues bueno vendremos aquí pero vamos a pasar por aquí primero y probablemente incluso pasemos un día más descansando algo así en una posada para recuperar unos pocos puntos astrales y la vida vale porque incluso la primera mazmorra puede a pesar de que es facilonga puede reventarnos cualquier caso vamos a dejarlo aquí este día se ha alargado bastante a pesar de que no haya hecho nada estos juegos me gustan mucho y me gusta particularmente la parte más pues eso o sea no sé esto que ha pasado en este episodio si jugáis al rol en mesa hay muchas partidas que son así hablas con este hablas con el otro tal no hay ni un combate o hay un combate y ya está o no sé te suceden cosas y bueno básicamente nos han puesto tenemos el mago tenemos los orcos que han atacado la mina de los enanos tenemos algún problema aquí con los elf orcos está el problema del cementerio y hay más cosas que no nos han contado todavía hay más problemas pero ah el mago entonces y creo que hay alguna cosa más bueno hay unas cuantas cosas más hay algunas que solo salen a partir de que hayas hecho ciertas cosas pero técnicamente podríamos salir e ir a por el mago podríamos salir e ir a por los orcos de las minas de los enanos podríamos ir al cementerio podríamos bueno hay toda una serie de cosas que podemos hacer la cosa es que una vez las haces todas pues o sea según las vas haciendo vas descubriendo cositas y una vez vas hilando las cosas pues finalmente acabas teniendo suficiente información para ir al final del juego vamos a decir ¿no? pero es muy abierto a su forma en cualquier caso vamos a dejarlo aquí que el tiempo sigue corriendo y se nos va a hacer de noche de hecho probablemente podamos ir a una poscada y descansar allí la fortaleza poderosa ahí al oeste que os recuerdo que además descansar en posadas te cura más pero es una mierda vale así que hi algo que contar sobre arriba holberquians hay holberquians en todas partes dos días esa escoria aún camina por aquí y hay más de ellos cada día solo las ratas crían más rápido hemos venido a una buena posada por lo que veo son una mácula una mácula en el en el pueblo en toda la ciudad no entiendo por qué el el gobierno no no hace nada con respecto a ello muy bien veo que veo que todo bien aquí seguro que se come bien por un ducat y cinco platas nos inflamos a comer no es adecuada para un rey pero está buena se nos hace de noche y vamos a vamos a pagarnos no voy a pagarme un ducat por persona vamos a pillarnos habitaciones single si recordáis estábamos infladísimos de pasta en el juego anterior y en este vamos a acabar también pero por ahora vamos a cortarnos un poco porque todavía tenemos que ir al mercado ¿cuántas noches? una y vale esto espera eh bien ¿puedes volver a intentar tratar las heridas de la gente? sí ha pasado suficiente tiempo musicote por cierto como ha pasado un poco de tiempo cada vez vale veréis que uy he curado con Eidrill que mongolo trata las heridas de Targos vale y como pasa un poco de tiempo han recuperado un poco de puntos astrales y Aster va Aster ah eso que salía es claro no querían dejarse tratar porque estaba guardado en el personaje de la partida anterior de lo que sea bueno vamos a dormir 10 horas 8 horas parece razonable 4 horas más de día eso es vale y bueno estamos un poco más frescos de hecho una cosa que vamos a hacer creo es volver a tratar a Targos no bueno pues de hecho de hecho a ver vale vamos a hacer es verdad teníamos es que si recordáis tenéis el libro de recetas estas son las cosas que tenemos tenéis Womikum el fuego gilayano este es una poción de magia que es interesante y el money crapper que no me acuerdo lo que hacía vale bueno nos vamos vamos a dejarlo aquí y nada continuamos la semana que viene espero que le hayáis pasado bien a pesar de que no hayamos hecho nada aparentemente tendremos que ir a hablar con el enano no dejéis que se me olvide y nada nos vemos la semana que viene con eso con más las sombras son arriba y hasta entonces como siempre adiós chau